Cartaya Cartaya, agrícola y marinera, un típico enclave en las cercanías de la unubense Costa de la Luz. Asentada en el estuario del río Piedras, Cartaya fue villa de señorío y hoy vive una manifiesta prosperidad. A su antigua actividad pescadora y almadravera, une hoy un próspero cultivo de fresas y naranjas. En la vecina costa, las extensas playas del Rompido ven crecer nuevas urbanizaciones y complejos deportivos. Cartaya, una delicia costera entre pinares, un emblema de agua y sol. Cartaya, una delicia Gracias por ver el video.